Utiliza la propiedad conmutativa y asociativa para facilitar el cálculo en la siguiente multiplicación. Vamos a empezar a explicar el tema desarrollando lo que es el literal A. En el literal A tenemos lo que es 8 por 13 por 5. Ahora, vamos a empezar primero aplicando lo que es la propiedad conmutativa que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. O sea, vamos a cambiarle orden a los factores y en este caso yo le voy a cambiar orden al segundo factor y al tercer factor. O sea, vuelvo a copiar lo que es 8 por el tercer factor que es 5 pasa a ser el segundo factor. Y el segundo factor que es 13 pasa a ser el tercer factor. Y como pueden ver, pues ya le cambiamos el orden. O sea, de que decir 8 por 13 por 5 es lo mismo decir 8 por 5 por 13, ya que el orden de los factores no altera el producto. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, venimos nosotros y decimos 8 por 5 es 40 y 40 por 13, ¿eso va a ser igual a cuánto? 4 por 3 es 12, pongo 2 y llevo 1, 4 por 1 es 4 y una que llevaba 5 y le agregamos un 0. O sea, que la respuesta le va a dar 520 aplicando lo que es la propiedad conmutativa. Continuando con la explicación, pues en esta oportunidad vamos a explicarlo aplicando lo que es la propiedad asociativa, que es siempre 8 por 13 por 5 es igual. Bueno, ahora, ¿en qué consiste la propiedad asociativa? Bueno, no importa la forma de cómo ustedes asocien lo que son los factores, pues siempre les va a dar lo que es la misma respuesta. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Sencillo. Venimos nosotros y lo vamos a asociar de la siguiente manera. Ahora, este primer término, que es 8, o sea, el primer factor, que es 8, lo voy a multiplicar con el 5. O sea, que lo vamos a asociar de la siguiente forma. 8, ¿por qué? Por 5. Luego, como lo que me dé en este producto, lo voy a multiplicar por el segundo factor, que es 13. Ahora, ¿y esto qué va a ser igual? A que ustedes digan 8 por 5, 40. Y 40 por 13, ese es igual a 520. Y como pueden ver, pues, es la misma respuesta. ¿En qué? Ya sea si ustedes ocupan la propiedad conmutativa o la propiedad asociativa. En la misma mica, con diferente cola, como decía mi abuelito. Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros ahora y vamos a explicar lo que es, literalmente, vamos a decir, menos 5, por 27, por 4. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, aplicando primero lo que es la propiedad conmutativa, que consiste de qué? En que el orden de los factores no va a alterar el producto. Vamos a cambiarle algunos factores, chicos. Como, por ejemplo, vamos a volver a copiar el primer factor, que es menos 5. Y el segundo factor y el tercer factor le vamos a cambiar de orden. Este pasaría a ser el segundo factor y este pasaría a ser el tercer factor. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que ustedes digan, menos 5 por 4 es menos 20. Y menos 20 por 27, mi asistente. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, menos 20 por 27 va a ser igual a menos, y decimos 2 por 7 es 14, pongo 4 y 1, 2 por 2 es 4, y 1 aquí llevaba 5. Y agregamos un 0. O sea que la respuesta les va a dar menos 540. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es esta primera parte, pues venimos nosotros y lo vamos a desarrollar con la propiedad asociativa y se darán cuenta que les va a dar la misma respuesta. Veamos si es cierto, decimos menos 5 por 27 por 4. Y esto a qué va a ser igual. Bueno, bueno, la propiedad asociativa consiste en que no importa la forma de cómo ustedes asocien ahí lo que son los factores, pues siempre les va a dar la misma respuesta. Veamos si es cierto. Vamos a asociar lo que es el primer factor que es menos 5, lo vamos a multiplicar por 5, por el 4, ¿verdad mi asistente? Luego, lo que me dé como producto lo vamos a multiplicar por el segundo factor que es 27. Y esto a qué va a ser igual. A que ustedes digan menos 5 por 4 es menos 20. Y menos 20 por 27, ese va a ser igual a menos 540. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.